El presidente Enrique Peña Nieto recibió en la residencia oficial de Los Pinos al boxeador Saúl El Canelo Álvarez, luego de que éste lograra unificar el campeonato Super Welter de la CMB y AMB en pelea realizada en San Antonio, Texas, el pasado 20 de abril. El boxeador Tapatío le regaló al primer mandatario los guantes con los que derrotó al estadounidense Austin Trout por decisión unánime en una pelea pactada a 12 rounds. A las 2 de la tarde y acompañado por su familia, Saúl El Canelo Álvarez fue recibido por el presidente Enrique Peña Nieto, quien felicitó por su esfuerzo al pugilista de tan solo 22 años. Con información de Raúl Adorno, Notimex.